El libro que he seleccionado se llama Sostiene Pereira, es del escritor italiano Antonio Tabucchi y la verdad es que es un libro con cuya lectura disfruté muchísimo y también me hizo reflexionar, entonces me apetecía compartir este título. A cualquiera que quisiera o que dudara sobre si seleccionaron o no este libro, le diría en primer lugar que va a conocer a un personaje fascinante que es Pereira, del que nos quedamos con ganas de saber más. La segunda, que nos va a trasladar a Lisboa y vamos a estar recorriendo las calles de Lisboa, que es algo fascinante. Y en tercer lugar, la manera en la que escribe Tabucchi. Cuando nos encontramos con un libro escrito de esta manera, que vas bailando entre sus palabras, pues ves lo que significa disfrutar de la lectura. El libro habla de situaciones en las que a veces uno se ve forzado a tomar partido más allá de lo que hubiera pensado en un primer momento. Es un libro que transcurre durante la dictadura de Salazar en Portugal, entonces una persona que en principio está al margen de la política, por una serie de circunstancias, acaba encontrándose mucho más implicada de lo que nunca hubiera pensado. Llegué a él a través de mi padre, porque él lo leyó, me lo recomendó, porque bueno, normalmente nos recomendábamos muchos libros y entonces pues teníamos unos gustos bastante parecidos, así que me lo leí, me encantó y bueno, pues disfruté mucho también comentándolo con él. ¡Gracias!